Cuando pasa y mira mal Se imagina todo el puedo que no puede dar y se define un pupilo Cuantas horas de esta culpa me van a evitar, si no cambio pierdo yo Pide en Majaralde y piensa regalarle un corzo hembra Y a la gente iluminar sin embargo esta voz Siempre el mismo sonido van cerrándome los bares Inevitable ver el sol pisamos el mismo cielo Y paseamos al perrito que alimenta con la máscara de no morder Piedras y polvos mágicos, que fácil que queda Fuera de juego, espejos en un tiempo atrás Sin sueño, pena de cor, pena de cor Que idealizo bocha y justifico a Platón Sin embargo esta voz Tiramos el mismo suelo Va cerrándome los bares